El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, realizó formalmente la presentación de este cuerpo de seguridad. La creación de esta Guardia Nacional es algo muy trascendente. Oportuno, se agradece a los legisladores federales, locales, que de manera unánime reformaron la Constitución General de la República para permitir que puedan participar las Fuerzas Armadas en auxilio del pueblo de México en momentos difíciles de inseguridad y de violencia. Y el día de hoy se inicia formalmente el despliegue, la operación de la Guardia Nacional que va a estar en 150 regiones del país, que va a cubrir una primera etapa todo el territorio nacional con 70 mil elementos y poco a poco va a ir creciendo, porque vamos a tener a cubrir 266 regiones con 150 mil elementos de la Guardia Nacional. Ya empezamos y se va a consolidar pronto también esta institución. Hemos avanzado rápido, no hemos tenido obstáculos, porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas. El presidente enfatizó que se trabajará de manera coordinada entre instituciones siempre en beneficio del pueblo mexicano. El diseño de esta Guardia Nacional que parte de la reforma a la Constitución significa lo que en los hechos hemos venido haciendo desde los primeros días de gobierno, el trabajar de manera coordinada. Antes, cada institución hacía lo propio, lo que le correspondía. Muchas veces hasta se enfrentaban las instituciones, no había la coordinación suficiente, había desconfianza entre las mismas instituciones. Durante la ceremonia en Campo Marte, en la que pasó revista la Guardia Nacional, López Obrador solicitó a los nuevos elementos de este Cuerpo de Seguridad Pública actuar con honradez y dedicación y comprometerse a bajar los niveles de inseguridad y violencia, siempre con pleno respeto a los derechos humanos y con el uso moderado de la fuerza. Primero, que actúen con honradez, con honestidad, que piensen que es mejor, mucho mejor, heredar a los hijos, pobreza que deshonra. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales. Porque la tarea de ustedes es fundamental. Otra cosa que les pido es que actúen con dedicación, con trabajo, que se comprometan a no permitir que haya inseguridad y que haya violencia, que se apliquen a fondo, de manera profesional. nada de sólo cumplir con las formas de simular, sino que trabajen de manera consciente en favor de nuestro pueblo. Y lo tercero es que no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Creo en ustedes, tengo confianza en ustedes, y sé que ustedes no van a defraudar al pueblo de México, porque vienen del pueblo, pertenecen a nuestro querido pueblo de México, y somos parte, todos, de esta gran nación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!